¿Ya estamos al aire ya? Ya chicos, buenas tardes. Mappet Roller 2021, el show de los Mappet. Hoy con una final acá, torneo homenaje a Sergio Villegas, una persona que marcó historia en el hockey chileno, promoviendo esta hermosa disciplina. Nos encontramos en la cancha de Universidad Católica, ubicado en Alonso del Tilla, 1200, ¿verdad? No nos costó llegar absolutamente nada. Las indicaciones fueron muy certeras. Se enfrentan en la final femenina, adulta, equipo de Universidad Católica y estudiantil San Miguel. Voy a dar las alineaciones. Universidad Católica va con una sola portera, Yanara Figueroa, la número 80, la 23, Fernanda Muñoz, 20, Martina Venega, 79, Javiera Valdés, 33, Catalina Tavilo, la 88, Magdalena Becerra, la 2, Josefa Felipe, la 15, Marta Sanz y la 7, Constanza Fuentes. La DT, Francisca Puertas y el preparador físico, Darío Valencia. Por estudiantil San Miguel va de arquera, la número 1, Micaela Carrillo, la número 8, Natalia Espinosa, la número 12, Antonia Galás, la número 14, Antonia Montenegro, 32, Francisca Carrillo, 21, Sofía Inostroza, 19, Josefa Fauré y 77, Valentina Díaz y la número 15, Estela Herrera. El DT es Alexa Tapia junto a Pablo Martínez, ayudante, y el preparador físico, Jim Castro. Entonces estamos ya, los equipos están al centro de la pista. Ahorita vamos a esperar, no sabemos todavía quiénes son los árbitros. Vamos a preguntar quiénes son los árbitros del encuentro. Faltan los árbitros. Se supone que esto comienza a las 16 horas. ¿Faltan las 16 horas? ¿Faltan... no, no, a las 16 horas? Ah, ya. ¿Usted va a estar de árbitro, verdad? Sí, y la Ale está de árbitro. Pero ese... Ale González. Ya, Ale González. Sí, nombre era como Ale. Ok. Ah, no. Ya, Ale González y... Jamie López. Otra vez, Jamie López. Jamie López. Ya, listo, Jamie. Estamos listas. Estamos en directo, ¿ah? Todo quiere decirlo, ¿ah? Ahí llegaron las 12 árbitros que van a conducir el encuentro de hoy en esta final. ¿Estoy en cámara, señor director? Sí. Ya, ok. Estoy en cámara, entonces. Falta muy poquito para que esto comience. Ya, vaya nomás, tiren nomás la cancha. Ahí están las jugadoras de Católica precalentando y están también las jugadoras de Estudiantil San Miguel precalentando. Ahí están las indicaciones de pancha puerta a sus dirigidas y allá está el preparador físico de Estudiantil San Miguel, Jim Castro. Ahí están frenando para atrás, después ejercicios adelante rápidos. Ahí estamos, chicos. Los equipos están en etapa de calentamiento, Sergio. Faltan unos minutos para que se inicie este encuentro. Se supone que partan las 16 horas. Vamos a esperar. Vamos a ver si ya hay saludos por ahí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si ya tenemos que informar algo, Sergio. Tenemos dos nuevos auspiciadores. Exactamente. Ya, tenemos como nuevo auspiciador a la ferretería metropolitana, materiales de construcción, herramientas eléctricas, ubicada en Alameda, 1905, esquina sin fuegos. Hay estacionamiento para clientes. Y el nuevo auspiciador también es Aedo Sport, fabricante de equipación para hockey y también para patinaje artístico. Aedo Sport, nuevo sponsor de los Mappet Roller 2021. Saludos para ellos. Vamos a ver entonces qué pasa en esta transmisión. Estamos en directo desde la cancha de la Universidad Católica. Ahí estamos ya en esta final. No, sin lentes no veo absolutamente nada. Así que lo vamos a dejar así nomás. Que se vean los azules. Ya. Aedo Sport, ahí está, ferretería metropolitana, ¿verdad? Ahí está el GC que puso Sergio ya de los dos nuevos auspiciadores de los Mappet Roller 2021, el show de los Mappet. Hoy final, torneo, Sergio Villegas. Directamente acá de Alonso de Bersilla 1200. Esto está por comenzar. Ah, se me había olvidado de los árbitros, que ya tiene que haber quedado al aire en el momento que me encontré con la señorita jueza. Una de las juezas del encuentro está la Jamie López y Ale González. Jaime López y Ale González serán las encargadas de impartir justicia dentro del campo de juego. Ya va a comenzar este encuentro. Y se va a realizar la premiación. Una vez concluida este encuentro, después viene adulta masculina. Vamos a repetir las alineaciones de Universidad Católica. Tenemos a la arquera, la número 80, Yanara Figueroa. La número 23, Fernanda Muñoz. La número 20, Martina Venega. La número 79, Javiera Valdés. La número 33, Catalina Tavilo. 88, Magdalena Becerra. 2, Josefa Felipe. 15, Marta Sanz. Y la número 7, Constanza Fuentes. Por estudiantil San Miguel, tenemos a la número 1, Micaela Carrillo, arquera. Número 8, Nathalie Espinosa. Número 12, Antonia Galaz. Número 14, Antonia Montenegro. 32, Francisca Garrido. 21, Sofía Inostroza, arquera. Número 19, Josefina Fauré. 77, Valentina Díaz. Y 15, Estela Herrera. Por estudiantil San Miguel, el DT es Alexa Tapia y Pablo Martínez. Preparador físico, Jim Castro. Y por Universidad Católica, el DT está Francisca Puertas. Y el preparador físico, Darío Valencia. Los árbitros del encuentro, Ale González y Jim López. Ok, ya estamos ya en directo, ya hace algunos minutos. Ahí están. Vamos. Hay que recordar que ya hay nuevo reglamento en el hockey chileno. Unos cambios por ahí, ¿verdad? Sobre los minutos que se pueden solicitar. ¿Verdad? Son cosas que han ido cambiando el quehacer del hockey para hacerlo más atractivo, más dinámico. Implementar un poco de juego. Mejorarlo. Más dinamismo. Más velocidad. Ahí la señorita árbitro está dirigiéndose a revisar los arcos del recinto. Parece que están en condiciones de enfrentar este torneo. Las mallas se están revisando ahora. Ya. No hay problema, está todo ok. Sí. Ahí viene Jamie López. Y Ale González serán los encargados de impartir el arbitraje. Ah, ya. Ale González me dijeron. Eso me sopló Jamie López, ¿ah? Por el otro árbitro. Son... Ya. Esto está por comenzar, chicos, acá en la cancha de Universidad Católica. Ubicada en Alonso del Silla, 1200. Comuna de la Florida. Tenemos una temperatura bastante agradable, ¿verdad? Está bordeando los 20 grados. Espero que no baje, que se mantenga. Ya. Vamos a bajar el volumen acá. Hola, hola. Ya, chicos. Acá viene entonces el encuentro. Estamos compartiendo ahí con otras personas que... Se va a comenzar ya el encuentro. La DT acá, Panchapuerta, le está dando todas, todas las instrucciones a sus jugadoras. Me imagino que Alexa Tapia también. En el fondo se están enfrentando en la... Como DT, Alexa Tapia y... Y Panchapuerta, dos jugadoras míticas de las marcenitas. Quien saldría campeón en el año 2006, acá en el GOM, Gimnasio Olímpico Municipal. Ya listo, chicos. Estamos en directo. Se encuentra en la cancha, la número 15. Estela Herrera, la número 19, por estudiantil San Miguel, Fauré. La número 32, Francisca Carrillo. Y la 77 también está calentando, Valentina Díaz. Y la arquera, la número 1 que va a ingresar, va a ser Micaela Carrillo. Entonces, estar en cancha por estudiantil San Miguel, Micaela Carrillo al arco. Nathalie Espinosa, Antonia Galás, Josefina Fauré y Valentina Díaz. Por Católica está la número 23, Fernanda Muñoz. La número 20, Martina Venegas. Hasta el momento, la número 77 también parece que va a ingresar. Vamos a preguntar. Disculpa, la número 77 nos la... Constanza Fuentes. 7, me habían dicho que era 7. Ya, listo. Bueno, era con otros 7 más. Ahí está aclarado ya. 76. Ajá, ya. Hola, tanto tiempo, tanta luna, ¿cómo estás? Tenemos 77. Ya. Yo lo tengo a Católica y local, ¿eh? Pelota. Ya. Ya, se va a iniciar el encuentro, chicos. Acá en la cancha Universidad Católica. Estamos en vivo, en directo. Están formando los equipos ya acá para la fotografía de rigor. La jueza, Jamie López y Ale González, ¿verdad? Ahí están los dos jueces que invertirán. La justicia dentro del recinto. Ahí está, se ve el equipo de Estudiantil San Miguel, ¿eh? Aplausos. Aplausos. Se va a iniciar el encuentro Ya están los dos árbitros en pista Ya, se va a iniciar el encuentro chicos Final femenina Hoy 10 de octubre del 2021 Torneo Sergio Villegas Torneo Sergio Villegas En memoria de él Un gran periodista que difundió de gran medida El hockey acá en nuestro país Yo personalmente lo ubico del año 80 Con el torneo Milo Fue quien llevó a televisión También los partidos Del mundial cuando fue en Talcahuano También en el año 80 acá Exactamente Y fue uno que estuvo también en la inauguración de la cancha Del parque O'Higgins Valter ¿Puedes preguntar si se escucha bien? Oiga chicos, nos pueden decir cómo se escucha Para que respondan ahí Ya empezó la transmisión Chicos, los equipos están ya formados Ahí está Católica Se saludan a los árbitros Y se va a iniciar el saludo Como corresponde, ¿verdad? Como buenos deportistas Ahí está Listo Se va a iniciar el encuentro Se va a iniciar el encuentro Vamos, vamos, vamos Con todo chicas Ahí con todo dice la pancha puerta Final entonces Como les digo Campeonato adulta femenina Torneo Sergio Villegas Ale González Y Jamie López Los jueces del encuentro Se va a iniciar el encuentro Entonces chicos Vamos a cronometrar Nosotros también ¿Cuánto tiempo se juega? 20 cronometrados 20 minutos cronometrados ¿Me aclaran acá? Así que Nos vamos a seguir también Va a partir Estudiantil San Miguel Estudiantil San Miguel Inicia el encuentro Está el pitazo inicial Comienza Sale Estudiantil San Miguel Hay un choque Recupera la número 79 La señorita Señorita Jaira Valdecera Recupera Estudiantil San Miguel No la tiene Católica La va a descargar para Muñoz Lo más probable Ahí está para Fernanda Muñoz Fernanda Muñoz Con Javier Con Javier Ahí está Muñoz Ahí está la número 20 Martina Venegas Venegas La número 33 Está también en la pista Catalina Tavilo Está jugando Universidad Católica Al fondo Al fondo Entra Muñoz Se la pincha la Muñoz Recupera Estudiantil San Miguel Con la número 12 Galás Ahí va la señorita De la Prueba de distancia La número 8 Espinosa Ahí va Muñoz No Cobran un patín Cobran un patín Fuera del área Va a jugar Católica Va a jugar Católica Con la número Tavilo Atenta la portera Micaela Carrillo En Estudiantil Buscaba Estudiantil San Miguel Muy rápido Con Espinosa Ahí la tiene Espinosa Estudiantil San Miguel La va a descargar Lo más probable No Se la pinchan Recupera Estudiantil San Miguel Con Ale Prueba de distancia Prueba de distancia La número 77 Estudiantil San Miguel Valentina Díaz Ahí va Católica Muy rápido Muy rápida La jugadora de Católica La número 20 Venegas Ahí la tiene Muñoz Con 33 Tavilo Muñoz La 67 Fuentes Recupera Estudiantil San Miguel Portera al fondo Espinosa Ahí la tiene Espinosa Sube Espinosa Solita Meten Chueca Se la pinchan Espinosa Y prueba el arco Atenta Por segunda vez Probada Espinosa Atenta 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 la portera Recupera Católica Va a recuperar Católica Va saliendo Católica La número 20 Cobran la falta Cobran falta Para Estudiantil San Miguel Va a jugar Católica Ahí Donde indica El árbitro González Árbitro Muñoz Recupera Fauré Al fondo Va a probar de distancia Atenta La portera Muy atenta La portera De Católica Llanara Figueroa Fauré Fauré Con Espinosa Intenta Estudiantil San Miguel Recupera Galás Buscaba A Fauré Arriba Recupera Católica Con la número 79 Valdés Ahí va la número 20 Venegas Venegas Buscando a Muñoz Ahí va Muñoz Muñoz para 79 Valdés Muñoz Valdés Valdés Que está de última Intenta por la banda Viricha Probado al arco Recupera Estudiantil San Miguel Va saliendo Prueba la 77 Díaz Valentina Díaz Díaz Probada de distancia Recupera Venegas La 70 Valdés Perdón Ahí va Valdés No Recupera Espinosa Estudiantil San Miguel Ahí va Espinosa Va Espinosa Ahí va Galás La número 12 Vale Antonia Galás Recupera Católica Con la 33 Intentaba Atenta La portera De Estudiantil San Miguel Cobran patín De Católica No sé si era patina Fue como medio casual Sale Díaz Sale Buscando Espinosa Ahí va Espinosa Espinosa Ahí se la pincha La número 79 Universidad Católica Sube rápidamente Católica Con la número 20 Venegas Ahí la tiene Venegas La va a descargar Para la 33 Tavilo Tavilo con Venegas Recupera Fauré No La lucha Recupera Fauré Va saliendo Fauré Se la pincha Muñoz Se la pinchó Muñoz De Católica Va Muñoz Busca Muñoz A su compañera Intentaba la 79 Valdez La lucha Valdez Con Fauré Insiste Marcan falta Minuto Minuto Solicitado Por la banca De Estudiantil San Miguel Marcador 0 a 0 Ha sido un partido Podríamos decir Parejo Ambos equipos Han tenido oportunidad De anotar Han estado muy bien Las defensas Muy aplicadas En cada una De sus áreas Ha sido Y un partido De un desarrollo Correcto También se podría decir Sergio ¿Va? Sí Oye Saludos 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 a los que nos están viendo Manuel José Ríos López Hola a todos Felicitaciones por la transmisión Saludos a Manuel José Ríos López A Ruth C. Páez Rivera Vamos chiquillas Estudiantil San Miguel Dicen Saludos a todos los que están viendo Acá los mapes Desde acá De la cancha De Universidad Católica Ubicada en Alonso del Silla 1200 ¿Tienes algo que decir Sergio? No No Nada Oye Dime ¿Quién? ¿Un nuevo auspicio? Sí Aedo Sport Nuevo sponsor De acá de los mapes Aedo Sport Y ferretería ¿Cuánto es el nombre? Metropolitana Metropolitana La ferretería metropolitana Nuestro nuevo sponsor Acá de los mapes Ayudando al deporte Al hockey Que tire para arriba Al hockey Como sea que tire para arriba Exactamente Entonces Va a reanudar el juego Y va a salir Jugando Parece Católica Con la número 33 Con Tavilo Y la 79 Javira Valdés Ahí está Javira Valdés Valdés Busca Muñoz Muñoz Perfecta Atrás va la número 20 Venegas Recupera Venegas Al fondo De Católica Buscaba a la número 33 A la señorita Tavilo Más seguridad Dale Ahí va la 33 Sigue Católica Que no cobra Sigo La lucha La lucha La lucha Sigo que no va a cobrar Con Díaz Con Díaz Recupera la descarga Ahí va Muñoz Va Muñoz Muy bien No sale No sale Recupera Muñoz Va Muñoz Que buscaba La intercepta Espinosa Espinosa va con Díaz Espinosa con Díaz Recupera Católica Ahí va la número 20 Que va a probar de distancia No Se frena la número 20 Católica Venegas Ahí va con la 79 Valdés Intenta Católica Llegar ahí tocando Con la número 33 La señorita Tavilo Ahí va Proba por abajito Muñoz Intentaba sorprender A la portera De Estudiantil San Miguel Micaela Carrillo Ahí va saliendo Católica Va Muñoz Intenta Muñoz Va Muñoz Se frena Prueba de distancia Recupera Estudiantil Ahí va Espinosa Espinosa Combina con Ahí va ¡Ay! Casi Era buena la idea Podría ser un gol de volea Ahí va saliendo La número 79 Javira Valdés Prueba Valdés Hoy atenta La portera Micaela Carrillo Muy bien Atenta la portera Carrillo De Estudiantil San Miguel Va saliendo Espinosa Sale Espinosa Sale Espinosa Va Espinosa Prueba de distancia La número 12 Hoy La número 12 Antonia Galás Probaba al arco Recupera la Católica Se frena Católica Ahí va la número 20 De Católica La suelita Venegas Intentaba Venegas Sola la individual Juega Estudiantil San Miguel Al parecer Sí Con la número 12 Galás Están pidiendo distancia Las jugadoras De Estudiantil San Miguel Piden la distancia Piden la distancia Ahí va Juega distancia Buscando a Fauré 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 Para las 77 Díaz Ahí va Díaz Solita La individual Era buena la idea Recupera a Católica Con Muñoz Ahí va Muñoz Cae Muñoz Va la número 20 De Católica Juega la individual Buscaba a su compañera Venegas Era buena la idea De Venegas Ahí va la señorita Del Tomate Ahí va Espinosa Proba el arco Recupera Galás Galás Estudiantil San Miguel Con Espinosa Nuevamente Ahí va Espinosa La número 8 Antonia Espinosa Caen ambas jugadores Cobran a favor De Estudiantil San Miguel Hay un cambio Ingresa la número No lo veo todavía Ya lo vamos a ver ya Un cambio en Católica Galás juega con La número 77 Díaz Ahí va Espinosa Que prueba de distancia Marcan una falta Estudiantil San Miguel Va a jugar Católica Con Vene Con Valdés Valdés va a jugar Va a sacar Católica Al fondo Con la número 20 Venegas Venegas con Valdés Lo más probable Así es Ahí va Valdés Muñoz Ahí va Muñoz La número 20 Venegas Que va a probar de distancia Esos rebotes son peligrosos A veces Recupera al fondo Valdés De Católica La va a descargar Lo más probable No Sí Al medio Con Muñoz Hay un choque Prueba igual Insiste Fernanda Muñoz Probando el arco Recupera a Estudiantil San Miguel Al fondo La número 19 Fauré Va con Espinosa Ahí va Espinosa Recupera Católica No Recupera nuevamente Estudiantil San Miguel Espinosa Espinosa Intenta la individual Insiste Espinosa Insiste Espinosa Hay un choque De humanidades Se podría decir Que hay un choque De humanidades Porque va muy brusco Ahí Juega Estudiantil San Miguel Al fondo Juega Estudiantil San Miguel Al fondo Con Fauré Descarga La tiene ahora Espinosa 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 Que busca Busca Espinosa No La va a descargar Para la número 77 Valentina Díaz Díaz Proba a distancia Atenta a la portera Va saliendo la número 88 De Católica Magdalena Becerra Era la que había ingresado Becerra Ahí va Espinosa Uno a uno Uno a uno Espinosa Ay Atenta a la portera Llanara Figueroa Universidad Católica Ahí va la número 20 Venegas Busca Venegas Muy rápida Venegas La va a descargar Para Muñoz Ahí la descargó Para Muñoz Ahí está Becerra Que acaba hace un minuto Que ingresó al campo de fuego Por Católica Número 20 Venegas Insiste de distancia Atenta a la portera Micaela Carrillo Destentirse a Miguel Insiste Católica Buscando para la banda Derecha Muñoz La descargó Ahora para Valdés Ahí va Valdés Que va a probar de distancia No sabemos A lo mejor Ahí va a buscar Sí, va a probar de distancia Se la pincha No, insiste Valdés Insiste Valdés La va a descargar Lo más probable Obviamente La descargó acá Para la número 20 Venegas Va Venegas Solita Uno contra uno Como le dice la entrenadora Acá Recupera la número 12 Galás No, recupera a Católica Insiste Venegas Ahí va Muñoz Va Muñoz Insiste Muñoz Cae una jugadora Cae la número 12 Antonia Galás Ahí va Díaz Díaz Ahí va la número 20 Venegas Prueba Prueba De distancia Atenta Carrillo De hoy la portera Sale del campo El juego La bolsa La pelota Y se va a jugar En la esquina Lo más probable Saluda a todos Los que están Dice Manuel Ríos Dice el CNA Dando todo su apoyo A nuestras árbitras Cumpliendo su primera final Éxito Jamie y Alejandra Dice acá Se va a jugar aquí Se va a jugar en la esquina En el vértice Indica la J.L.L.López Se inicia el encuentro De nuevo ahí Se reanuda el juego Valdivieso Descarga ahora Para Venegas Venegas Valdés Perdón Para Me corrigen acá Muy amable Gracias Ahí va Valdés Muñoz Va Muñoz La número 23 La número 20 Venegas Venegas Ahí va Muñoz 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 No Buscaba Recupera Díaz Ahí va Díaz Ahí va Díaz Ahí va Díaz 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 Casi sale primera Con Espinosa Prueba de nuevo Estudiantil San Miguel La número 8 Se va a pasar por detrás Del arco La va a descargar Para Díaz Ahí la tiene Díaz De Estudiantil San Miguel Insiste Díaz Entra al arco Prueba Atenta la portera Llanara Llanara Figueroa De Universidad Católica Ahí va Díaz Va a probar de distancia No Da Valdés Muñoz Valdivieso 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 La individual La va a descargar No Insiste Mira Era buena la idea Buscando a la nueva jugadora Becerra Ahí va Estudiantil San Miguel Con Espinosa Ingresó La 32 De Estudiantil San Miguel Francisca Garrido Ingresó Garrido Recupera Estudiantil San Miguel Con Díaz Al fondo Ahí la tiene Díaz Sube Díaz Por la banda Izquierda Insiste Díaz Para probar el arco Proba el arco Un tanto elevado Minuto solicitado Por la banca De Universidad Católica Marcador hasta el momento Cero a cero Cero a cero El marcador Acá Entre Estudiantil San Miguel Universidad Católica Torneo Recordémoslo Sergio Villegas Periodista Hombre que difundió El hockey Durante muchas décadas Organizando Entre otras cosas El torneo de El torneo Milo Sergio ¿Tú tomaste Milo Alguna vez? Sí Y Calo Y Calo Ya no vamos a entrar En detalles Pero bueno Sergio Villegas Se encargó De llevar el hockey Los años 80 A la televisión También Mandando todo Los Claro Difundiendo el hockey Ahí fue cuando Se hizo realmente Conocido el hockey Los años 80 Bueno Es lo que yo quería decir Que al final Es una cosa comercial Exactamente Así es Saludos a todos Los que nos están viendo Desde Su casa Desde la comodidad De su casa Exactamente Estamos en la cancha Universidad Católica Ubicado en Alonso del Silla 1200 Vamos de nuevo Ahí están los jueces Jamie González Jamie fue López perdón Y Ale González Se va a reunir El juego Por Católica Al fondo Va a salir Desde su campo De juego Desde el vértice Inferior Derecho Al fondo Va a jugar Católica Va a salir Jugando Católica Es un partido De 20 minutos Cronometrados Marcador 0 a 0 Católica Ahí está Va saliendo Católica Venegas Buscando Muñoz Ahí va Muñoz Muñoz Buscando A Becerra Magdalena Venegas Va Venegas Va a probar De distancia Le dio a Becerra Se paró Pero fue sin querer Queriendo Tan dura Que esta pelota Qué terrible Bueno Son las medallitas Que quedan después Que llegan en la perna En los brazos Etcétera Va Muñoz Va rotando Católica Va Muñoz Va a probar De distancia Buscaba Mira el rebote Ahí Mira la buena idea Ahí va Díaz La lucha Díaz Va Díaz Enfrente a las jugadoras Interceptada por Venegas La número 20 Se ubica El cuadrado Chiquitito Ahí va La número 12 Galaz Prueba Al arco Atenta ¡Ay! ¡Gol! ¡Gol chicos! Un rebote Un rebote Y anota Y anota La número 67 Estudiantil San Miguel Valentina Díaz Un rebote Chicos ¡Gol! 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 ¡Gol chicos! Gol de Estudiantil San Miguel Marcador 1 a 0 Acá en la cancha De la Universidad Católica Atenta la portera Carrillo ¡Gol! ¡Ya va a salir! ¡Paciencia! ¡Vamos! Micaela Carrillo De Estudiantil San Miguel Marcador 1 a 0 ¡No recibe acá! ¡Cuida! Recupera Católica Al fondo Con Venegas La número 20 Va la número 20 Muñoz Aquí va Muñoz Va a aprobar Muñoz Sí Entra Muñoz No Venegas Valdés Va Católica Buscando No La toca con Muñoz Con Venegas Perdón Venegas Por la banda izquierda Se da la vuelta detrás del arco La va a descargar para Muñoz Parece así Lógico Ahí va Muñoz La tranca en la Muñoz Recupera Estudiantil San Miguel Al fondo Con Espinosa Ahí va Faure Recupera la 23 Muñoz Valdivieso Con Venegas Ahí va Venegas La número 20 De Católica Que proa al arco Hoy es un rebote ahí Recupera al fondo Espinosa Por Estudiantil San Miguel Ahí va Espinosa Espinosa Faure Recupera a Católica Va Venegas Venegas ¡Ay! El pase muy adelante Muy buena opción Tuvo Católica ahí Tuvo muy buena opción Católica Para igualar el marcador Recupera a Estudiantil San Miguel Díaz Ahí va Díaz Ahí va Díaz La autora del gol La número 77 Valentina Díaz Galás La ducha ahí Con Becerra Recupera Valdés Ahí va Valdés Valdés Se la pinchan a Valdés Díaz Becerra Va Becerra Venegas Ahí va Venegas Va Venegas Dan lo mejor de sí Cada jugador acá en el encuentro Hoy Tuvo la oportunidad Católica ahí De anotar Tuvo la oportunidad De anotar Gran partido Chicos Acá en la cancha De Universidad Católica Ubicada en Alonso del Silla 1200 Comuna De La Florida Hay un bully Entre Católica Esto en Estudiantil San Miguel Recupera la número Ingresó a otras jugadores ¿No? Así es La número 2 de Católica La número 2 de Católica Felipe Ahí va Valdés 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 Ahí le doy Buscaba Vamos los patines Espinosa Va Estudiantil San Miguel Espinosa Díaz Le pega un poco Desviado Díaz Recupera el fondo Católica Ahí va Católica Con Muñoz Va Muñoz El pase para Valdés Va Valdés Intenta un lujito La va a descargar Valdés Valdés Minuto solicitado Nuevos auspiciadores Aedo Sport Si usted quiere comprarse Una bota Un guante Una protección De hockey Tiene que recorrer ¿Recurrir a quién? Aedo Sport Botas de patinaje artístico Y está fabricando El hombre también ahora Botas de patinaje artístico Y si usted necesita Algún material de construcción Algún desatornillador Algún clavo Cemento Lo que sea ¿Dónde tiene que ir? A la ferretería Metropolitana Metropolitana Marcador entonces chicos Uno a cero Y restan cuatro minutos ya Ahí está la gente De la banca Atenta Restan tres minutos ya Me indican ya Tres minutitos Quedan de este primer tiempo Son veinte minutos Corridos Seguidos No Son veinte minutos Cronometrados Sergio Oye Oye Que la gente comente Que escriba la gente Que comente Oye Que comente Vamos Manuel Río Está viendo Fernando Esteban Farías Saludos a Fernando Esteban También Exactamente Ya chicos Se va a reanudar Este encuentro Entre Católica Y estudiantil San Miguel Categoría adulta femenina Marcador Uno a cero Cuando restan tres minutos De este primer tiempo Va a jugar Católica Va saliendo con Venegas Venegas Que busca Valdez Ahí va Valdez La número setenta y nueve Intenta Valdez La individual Era buena Era buena la idea Ahí va Valdez La va a descargar Lo más probable Sí Ahí va Muñoz Ahora Ahí va Muñoz Que busca Muñoz Va Muñoz Va Muñoz Insiste Muñoz Atenta la portera Micaela Carrillo De estudiantil San Miguel Era buena la idea Era buena la idea ¿Qué marcaron? Digo, digo chicas Ya va a salir Vamos Va a jugar Estudiantil San Miguel Al fondo Va a sacar en el vértice Hugo Espinosa Díaz Recupera Valdez Ahí va Valdez La señorita de la trenza Insiste Díaz Va Díaz Autora del gola Mira, se da una jugadora Cae Cae Muy valiente Díaz Recupera el fondo Católica Con Valdez Valdez Buscando El número 2 De De Católica Felipe Josefa Felipe Ahí va Fauré 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 Recupera a Católica Va Católica Con Venera Va saliendo a Católica Va jugando a Católica A la número 20 Se le abre la bocha A la número 20 La va a descargar Con Felipe Ahí va No Muñoz parece que es Muñoz Sí Se parece Casi gol Dio en uno De los horizontales Del vertical Un vertical Va Muñoz Muñoz Recupera Estudiantil San Miguel Ahí va Espinosa Va Espinosa Insiste Espinosa Hoy también Otro más Otro palo más Como decíamos A la antigua Porque antes En los arcos Hay que decir Lo que eran de madera Pone la idea Católica Recupera a Díaz Ahí va Díaz Va Díaz Va Díaz Va Díaz Con Fauré Se le leó A Estudiantil San Miguel Por poquito A Díaz Insiste ahí Galás 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 Buscando a Fauré Ahí la tiene Fauré Va Fauré Va Fauré La número 19 Estudiantil San Miguel Por detrás del arco Lo más probable La tiene que descargar Buscaba a la número 12 Galás Recupera Valdez Valdez Perdón Al fondo Ahí va Valdez Valdez Carrillo De Estudiantil San Miguel Cobran una falta Ahora De Jugamos Jugamos Va a jugar Jugamos Que la hiciste Para el otro lado Primero Salta Salta Va a jugar Estudiantil San Miguel Con Galás Espinosa Va Espinosa Espinosa A probar al arco No Marcan la falta Marcan la falta Se diría De la Rica A lo mejor Ley de la vida La ventaja Ahí Juega católica Y no íbamos Sola Aquí alega La DT De La pancha puerta Va Muñoz Va Muñoz Insiste Muñoz Se juega La David Ligual Cobran patín Va a salir Estudiantil San Miguel Al fondo Saludos a Jamie Y Alejandro Éxito en su primera final Vamos que se puede Va a jugar Va a jugar Galás Estudiantil San Miguel Va a jugar ahí No sale No sale No sale 10 segundos Ahí va Díaz No lo va a cobrar Recuperó Díaz Si no tome Dale Recuperó Díaz 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 Atenta la portera Yanara Yanara Figueroa Y termina El primer tiempo Sergio Sergio Con un marcador 1 a 0 Favorable Estudiantil San Miguel ¿A qué minuto A qué minuto Mesa Mesa A qué minuto fue el gol A los 5.56 A los 5.56 Estudiantil San Miguel Estudiantil San Miguel ¿A qué minuto fue el gol? Cambia el foco Director Por favor Marcador 1 a 0 Ya estoy ahí Ya estoy ahí Claro Juan Carlos Sánchez Dice Bueno el partido Muy bueno el partido Entretenido Dinámico Rápido La verdad es que El hockey es eso Eso es un deporte hermoso Los patines Le dan todo un toque A este deporte ¿Verdad? El dominio de la chueca De la bocha La rapidez también De las porteras Muy buena Ambas porteras Muy buenas porteras Hay que recordar Que el gol Que anotó Estudiantil San Miguel Fue un gol de rebote Una pelota de rebote Y aprovechó Díaz Muy hábilmente Ese rebote Marcando el gol A los 5.56 O 5.57 Aproximadamente Dígame Vamos a los intermedios Vamos entonces chicos Vamos a los intermedios Y volvemos Con las transmisiones Acá directamente De la cancha De Universidad Católica Ubicada en Alonso Del Silla 1200 Con una de la Florida Y con el segundo tiempo ¿Ah? El segundo tiempo Vamos al segundo tiempo Entonces vamos a una pausa ¿Sí? Ya Vamos a una pausa Y volvemos chicos Acá Mappet Roller 2021 El show de los Mappet Vamos y volvemos No se vayan 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 Entonces, si usted quiere publicitar su negocio, su emprendimiento aquí con nosotros, nos llama, se comunica con la producción y, encantados los partidos, pasaremos el aviso. ¿Avisas? Ahora. Ya chicos, estamos de vuelta, vamos a ir a las impresiones de cada uno de los equipos, vamos a ir, vamos, vamos, y volvemos, vamos a buscar las impresiones acá. Bueno, la cámara no me puede seguir para acá, Sergio. No me puede seguir la cámara. Pero mira, ahí tenemos la pancha, le vamos a pedir las impresiones allá. Pancha, cortito, las impresiones del partido primer tiempo, súper apretado, podría haber sido para cualquiera de los dos. ¿Qué pasó? Sí, mira, la verdad que estamos jugando bien, nos falta ahí un poquita de suerte en el gol. Fíjate que hubo palos acá, palos allá. Sí, pero yo creo que hay mucho más hockey para Católica y lamentablemente hemos tenido ahí la definición. La definición, falta la definición, falta solamente. Oye, pero eso se va en cualquier momento, así que no hay que perder. Esperemos. El hockey en 20 minutos es una eternidad a veces. Así es, esperemos que salga lo más pronto posible el golcito y se ponga más entretenido. Oye, pero está emocionante el encuentro, rápido, para acá, para allá. Sí, sí. Yo creo que ha bajado bastante el nivel después de la pandemia. De la pandemia, pero se está retomando, hay que volver de alguna forma. Sí, sí, se ve que la gente joven está con ganas. Yo tengo, la mayoría son sub-20 y sub-17, así que nada, eso. Mucha suerte, Pancha. Muchas gracias. Salud. Ya, listo. Gracias. Ya, ahí están las impresiones de Pancha Puerta. Vamos a buscar las impresiones también de la Alexa Tapia, acá la otra. En el fondo se están enfrentando los que son las... Vamos a ver. ¿Qué somos nomás? Todo acá. Pablo, cortito. La impresión de este primer tiempo. Impresión. A ver, estamos todavía tratando de sacarnos de esta marca que nos están haciendo esta presión. Ya. Las chicas han respondido bien, así que veo que las instrucciones que está dando la Alexa, las chicas las van recibiendo. Ya. El apoyo que le estoy dando también, entonces vamos con la cuenta favorable todavía, así que vamos. Un rebote ahí, lo que pasa a veces en el hockey. Rápido el rebote, pero Díaz lo alcanzó justo. Lo consiguió justo, tu la intención con... Créame, créame que estas intenciones las estamos haciendo. Bueno, la desjugada no termina solamente con el pase. No, pues. Tratamos de que las chicas se fúen dentro del área y es un ejercicio que lo entrenamos para que ellas esperen, no tengan solamente una chance, y esperen la pelota y tengan dos o tres chances de gol. Oye, ¿qué te parece que haya un homenaje a Sergio Villegas, alguien que vio tanto por el hockey? Créame que yo en mis tiempos veía el trabajo que hacía y los campeonatos daba gusto ver cómo lo organizaban. Entonces, creo que están muy bien y faltan yo creo que otros. Otros Sergio Villegas más. Ojalá parezca uno en estos tiempos. Ya, muchas gracias, Pablo. Gracias. Bueno, ahí están las impresiones, chicos, de... De Pablo Martínez. Ah, aquí me encuentro con un ramillete. Ya, pero el ramillete está acá, po. Oye, los árbitros... Por favor, acá, queremos las impresiones. ¿Cómo estás? Yo ya te he entrevistado a ti, pues, varias veces. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, ¿qué te ha parecido el desarrollo del encuentro? Yo creo que tanto Católica como San Miguel tienen las dos posibilidades y son muy buenos equipos. ¿Y el desempeño de tus compañeros en el arbitraje? No, ellas saben que nosotros siempre las apoyamos y son muy buenos árbitros. ¿Algún saludo en especial hoy? No, en general, para toda la gente que esté viendo el programa. Ya. Si comenten. Ok. Ya, pues, tu nombre no me acuerdo. Javier Fernández. Javier Fernández. Ya, gracias, Javier. Te pasaste, eh. Mucha suerte también. Gracias a usted. ¿Tú vas a arbitrar después? Sí, yo sigo con Claudio. Con Claudio. Claudio Borges también, uno de los míticos acá del arbitraje. Nos vemos. Suerte. Suerte a ustedes también. Ya, chau, chau. Ya, esas eran las impresiones de los árbitros. Vamos a volver, entonces, a lo que es este segundo tiempo. Entre Católica y Estudiantil San Miguel, marcador 1 a 0, favorable a Estudiantil San Miguel. Ahí se saludan Valdesco, Bon Díaz, quien cayó al último. Tuve una caída un poco fea. El terreno no es blando, es duro. Te caes acá y te lo encargo, ¿ah? Nosotros ya, si nos caemos, estamos jodidos, Sergio, ¿ah? No, yo no. Ah, tú no, ya. Bueno. Ya, estamos, chicos, de vuelta. Acá, Mappet Roller 2021, el show de los Mappet. Una nueva fecha de juego, volviendo ya a lo que era el hockey. Después de esta larga, larga y extensa pandemia que nos tuvo mal. Larga, 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 ya. Vamos, entonces, se va a reunir. Ahora sale Católica. Contavilo. Es la que va a iniciar el juego en Católica. Y la número uno de Estudiantil San Miguel. Micaela Carrillo sigue como portera. Y Yanara Figueroa en Católica, la número ochenta. Que lo ha hecho muy bien también. Y parte, comienza el segundo tiempo. Sale Católica con la número veinte. Venegas que aprueba el arco. Atento, Micaela Carrillo de Estudiantil San Miguel. Recupera al fondo. Espinosa. Espinosa buscando a Galás. Ahí va Galás. Galás jugaba de memoria. Busca a su compañera. Valdés buscaba ahora a Venegas. Venegas. Recupera a Espinosa al fondo. Para Estudiantil San Miguel. Va saliendo Estudiantil San Miguel. Por la banda, por el centro. Está. Ahí va buscando. Ahí va Espinosa. Va Espinosa. Sigue Espinosa. Busca el arco. Atenta. Atenta. Yanara Figueroa de Católica. Va Venegas. Va Venegas. Pro Venegas. Atenta la portera. Y buen ataje, ¿verdad? De Micaela Carrillo. La portera de Estudiantil San Miguel. Se va a desarrollar un bully. Díaz. Valdés. 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 No. Valdés. Busca a Venegas. Van a armar el juego de nuevo. Muñoz. Muñoz con Venegas. Buscan ahí. Se busca a Católica. Espinosa va sola contra Valdés. Atenta a la portera. Salida. Cae Díaz. Salida ahora. Vamos. Aprovecho. Contro. Va Valdés. 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 Recupera Díaz. La autora del gol para Estudiantil San Miguel. Caen las dos. Y le llega también. Seguimos. Sigo Cato. Esas caídas que duelen. Cortena de marca. Va a jugar ahí Galás. Tiene la distancia el árbitro. Galás para Espinosa. Estudiantil San Miguel. Ahí está Faure. Tuya, tuya, tuya. Faure, Faure. Insiste la número 19. Faure. Eso es. Vamos. Faure. Sigo ahí, Masti. Va Faure. Faure. Faure busca a Espinosa. Espinosa aprueba el arco. Salida ahora. Dale, salida. Valdés. Para Católica. Bien. Ahí va con Venegas. Venegas. ¡Ay! Ahí tenía el gol Católica. Lo tuvo Católica el gol ahí también. Ahí de nuevo. Está en la puntita el gol que nos sale para Católica. Muñoz ahora para Venegas. Va a armar de nuevo Católica. Sí, 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 sí. ¡Juega el interior! ¡Juega el interior! Juega Católica. Muñoz. ¡Juega el interior! Ahí va Muñoz. Buscando Valdés. Muñoz. Muñoz. Tabilo era la que llevaba la bocha. Va a recuperar el fondo Venegas para Católica. Ahí va Católica. Ahí va Católica. Católica con Muñoz. Ahí va Muñoz. Para Venegas. Valdés ahora de Católica. Va a intentar por la banda derecha. Prueba el arco. Rebote la chueca de Faure, de estudiantil San Miguel. La va a descargar. Cobraron el tiempo de tenencia de bocha. Si la toca el rival, vuelve a contarlo 45. Exactamente. Ahí le hacen las observaciones de Tidi de Católica al árbitro. Va a jugar ahí Díaz. Para Espinosa va saliendo Galás. Ahí va Galás, la número 12. Galás que busca ahora a Díaz. Ahí va Díaz. Díaz. Cae Díaz. ¡Díaz! ¡Segura, segura! Fauré choca con Díaz. Ahí va Fauré. Fauré. Fauré, Fauré. Prueba el arco. Atenta la portera de Católica. Gianara Figueroa. Sale Católica. Atenta Carrillo. Ataja Carrillo de nuevo. Sale Díaz de estudiantil San Miguel. ¡Sigo, sigo! Galás. Galás. Díaz. Galás. Galás. Espinosa. Va Espinosa de estudiantil San Miguel. Prueba el arco. Le sale un poco elevado el tiro. Recupera a Católica al fondo. Va a salir jugando nuevamente. La toca con Valdés. Ahí va Valdés. Va a probar al arco Valdés. ¡Ese va! Cobran dos. Gran jugada individual de Valdés. Buscaba la individualidad. Casi lo hace Valdés. Hay un cambio en Católica. Ingresa a la número dos de Católica. Josefa Felipe. Juega estudiantil Valdés. Recupera a estudiantil San Miguel al fondo. ¡Sigo, sigo, vamos! Ahí va Espinosa de estudiantil San Miguel buscando a Díaz. A presión a Díaz. ¡Que no piense, que no piense! ¡Dale! ¡Sigo! Ahí va Díaz. Díaz que busca a Fauré al fondo. Recupera a Católica al fondo. Con la número 20. Si mis ojos no me engañan. Venegas. ¡Corta de este, corta de este! ¡Dale espacio, despacio! Ahí va. Va a probar de distancia. Gran tiro. Recupera a estudiantil San Miguel al fondo con Díaz. Ahí va Díaz, la autora del gol. 1 a 0 el marcador hasta el momento. Acá en la cancha Católica pincha a Venegas. ¡Venegas! Le limpia el paso. ¡Y le faltó poquito, Católica! Le faltó la P nuevamente para poder aproximarse al arco. Va, hiciste Fauré. Fauré busca a Espinosa. Espinosa. Espinosa intercepta. ¡Venegas, mi colega! Muñoz que busca a Venegas. Ahí va Valdés. Valdés que choca con Díaz. ¡Vamos, siempre ahí! ¡Vamos, siempre ahí! ¿Qué pasa? Marcan en la esquina, parece... Ah, no, algo que se tiene que acomodar en la jugadora de... La arquera que se le empañaron el casco, ¿verdad? Con la transpiración, la evaporación, ¿verdad? Entonces ahora está ajustando su casco. Ya. Va a jugar Católica entonces, Venegas parece, con la número 2, Felipe, con Josefa Felipe. Va a jugar, juega, va. Insiste Muñoz. Muñoz con Felipe. La descargó un poco más larga. Se va a reanudar el juego, no sé. Ahí al fondo. ¿Quién va a jugar? Va a jugar Estudiantil San Miguel. Díaz para Espinoza, la va a descargar para Fauré. Ahí está Fauré. 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 Fauré, Fauré insiste. Se la pincha. Recupera Valdés. Va Valdés, prueba el arco hoy. Ahí intentaba la número 32 de Estudiantil San Miguel de arriba. Ahí va Díaz. Fauré. Fauré, prueba el arco. Atenta. Salida más rápida, vamos. Se la pincha ahí. Ay, no, recupera Estudiantil. No, no. La recupera Católica, insiste Católica. Ahí va Felipe Josefa para Benigas, la descarga en Católica. Allá está Muñoz. Muñoz intenta por el costado izquierdo. Ingresa al área, no. Recupera Garrido. Ahí va Garrido de Estudiantil San Miguel, la 32. Se la pincha. Muñoz no, recupera Díaz. Ahí va Díaz de Estudiantil San Miguel Díaz. Se la pincha Muñoz. ¡Oh! ¡Un poquito ahí! ¡Oh! Marcó la falta. Marcó la falta el árbitro. El poquito para atrás igual es falta. Ah, sí. Es falta esta misión de acá. Claro, porque están metiendo cuerpo ahí. Oye, que comenten. Que comenten chicos, comenten acá. ¡Dale, dale, dale! Ahí insiste Pinoza. ¡Estoy muy bien! ¡Digo Martín! Espinosa por Estudiantil San Miguel con Fauré. Recupera Católica. ¡No! ¡Bien, Yanara! Despeja Yanara, la arquera de Católica. Ahí va Venegas. Recupera Díaz. Va Díaz. Va Díaz. Díaz. Se frena Díaz de Estudiantil San Miguel. Insiste Díaz. ¡Sigo con ella! ¡Fauré! ¡Vale! ¡Vale, F, tú y ahí, vamos! Ahí va Católica. ¡Segura la salida! ¡Segura la salida! ¡Aprovechemos! Fauré. Fauré está al fondo. La combina nuevamente con Galás. Fauré. La va a descargar parece con Espinosa. ¡Dale, go! ¡Dale, go! Ahí va Espinosa. Espinosa. Insiste la número 8 de Estudiantil San Miguel buscando a su compañera. Va Católica con Josefa. Díaz. Marcan la falta de... Minuto. ¿Minuto? Minuto solicitado, al parecer, por Estudiantil San Miguel. ¿Sí? Eber Ramos dice, saludo, va acá. Vale. Manuel José respondió a Manuel José. Dice, hola a todos, felicitaciones por la transmisión, dicen acá. Ok, gracias. Saludo, Manuel José Ríos, Luis. Mi nombre es Nevarín de la... 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 Fleuriz. De hecho... No hay instrucciones para el resto, poniendo... Contáctame por WhatsApp en este número, dice. ¿Ya? ¿Ya? ¿A dónde? ¿Yo no lo tengo acá? Uy, yo no lo conozco. Manuel José Ríos López, gracias por tener en cuenta mi mensaje. Mi nombre es Nevarín de la... De hecho, no le daría este regalo a alguien, en torno a su asociación. Fui adoptado de un orfanato. No sé quién es este que... Mandó este mensaje. Saludos de todas maneras. Saludos. Listo. Continuamos, chicos, con la transmisión. Oye, que nos manden mensajes tan... Privados. Claro, que están privados. Sí. Ya, se va a renuner el encuentro, marcador todavía. 1 a 0. Favorable a Estudiantil San Miguel. La autora del gol fue a los 5 con 56. Díaz, ¿verdad? Valentina Díaz fue la autora del gol de Estudiantil San Miguel. A los 5 con 56. Se va a reanudar el encuentro, entonces, chicos. Va a salir jugando Católica. Va a Católica. Cerra no el encuentro. Ahí va Muñoz. Muñoz va a buscar... Ay, busca a su compañera. Espinosa va muy rápido de Estudiantil San Miguel Venegas. La va a enfrentar. ¡Bien, salida, rápido, dale! Aprovecha, dale, juego. Va Josefa Felipe. Se la pincha Galaz de Estudiantil San Miguel. Recupera Valdés. ¡Fuera, Patín! ¡Fuera, Patín! Había sido ante Patín. Había sido ante Patín, ¿ah? Había sido ante Patín, parece. Ahí va jugando Díaz. Díaz. Ahí va Díaz. Díaz. La autora del gol. Insiste. Así va. Insiste Díaz. Pelotazo. ¡Ay! Ahí cuidado con los rebotes ahí. Valdés buscando a Muñoz. Ahí va Muñoz. Lo tuvo Muñoz de nuevo. Hay una pelota ahí, un rebote. Va Díaz, la número 77 de Estudiantil San Miguel. ¡Ay! La descargó para Espinosa también de Estudiantil San Miguel. Galaza ahora de Estudiantil San Miguel. Está haciendo su juego. Estudiantil se la pincharon. ¡Ay! Listo. Ahí la tiene Venegas. ¡Ay! Lo tuvo Venegas ahí para empatar el encuentro. Va saliendo Díaz para el arco. Le sale elevado a Fauré. Recupera Católica al fondo. Buscando a Valdés. No. Buscando a Muñoz. Díaz recupera. Va Venegas de nuevo. La tiene sola Venegas. ¡Ay! De nuevo lo tuvo. Lo tuvo Católica de nuevo, chicos. Ahí. Lo tiene Católica. No va a marcar. Lo tiene Católica. Le falta Católica. ¡Ay! ¡Ay! De nuevo le sale elevado a Católica. Minuto. Minuto solicitado por Estudiantil San Miguel. Ha tenido tres, cuatro oportunidades de seguida Católica. De aumentar. De abrir el marcador para su equipo. Pero el parante. El horizontal. Etcétera. Han hecho lo suyo también, ¿eh? El parante. El parante, ¿eh? Partido muy entretenido. Dinámico. Después de una extensa pandemia. Acá está el cronómetro. No lo había visto. Restan 10 con 13. Marcador 1 a 0. Sí. Acá arriba está el marcador, Sergio. ¿Ah? El luminoso, como se dice. El luminoso. Marcador 1 a 0, chicos. Restan 10 con 13. Queda 10 con 13. 10 con 13. 10 con 13 es lo que queda, Sergio. De este segundo tiempo entre estudiantil San Miguel y Universidad Católica, categoría adulta, femenina, por el torneo Sergio Villegas. Y volvemos. O sea, va a reanudar el encuentro. Ahí está toda la gradería con la UC, ¿verdad? Toda la gradería está con la UC. Le ha faltado muy poco a Católica para abrir el marcador. Ha tenido varias oportunidades. Ha faltado la pena más. ¿Va a jugar al fondo estudiantil San Miguel, parece? Sí, juega estudiantil San Miguel, con Díaz. No, Galás. Galás y Espinosa están al fondo. Ahí está ahora Espinosa. Ingresó la número 15, estudiantil San Miguel. La número 15, Herrera. Ahí va Muñoz de Católica. Para Venegas atrás, un poco lejos el pase. Le salió a Muñoz. Cobran los 5 segundos. ¡Adiós! Hay que ordenar las marcas católicas ahí. Ingresó entonces la número 15, estudiantil San Miguel. Estela Herrera. Ingresa por estudiantil San Miguel. Ahí va Faure. Faure la descargó para Espinosa. Ahí va Espinosa. Espinosa busca el arco. Atenta la portera de la Universidad Católica. Ahí va. Galás, la lucha. Marcan una falta. Marcan la falta. Va a jugar entonces ahora Estudiantil San Miguel. Está jugando Estudiantil San Miguel. Sí. Con Estela Herrera. Con Faure. Ahí va Faure. Faure la va a descargar o no. Sigo ahí, sigo ahí. Faure que buscaba. Sale Muñoz. Con Felipe. Josefa Felipe. La descargó ahora para Becerra. De Católica. Ahí va Muñoz. Muñoz para Venegas. Sigo, sigo, sigo. Está corriendo el dos segundos. Ingresa de nuevo la pelota para Josefa Felipe. Venegas de Católica. Intenta ahí Becerra. Está tocando un poquito más Católica. Buscando el espacio. Para poder llegar a la portería de Estudiantil San Miguel. Cuando resten ya ocho minutitos de este segundo tiempo. Venegas va a probar de distancia. Atenta la portera. Micaela Carrillo de Estudiantil San Miguel. Recupera Faure. Faure. Faure la lucha ahí. Recuperó Católica. Ahí va Muñoz. Prueba Becerra. Altura. Saca Estudiantil San Miguel. Espinosa. Va Espinosa. Prueba el arco. Recupera Venegas para Católica al fondo. Va saliendo Venegas muy fuerte. Marcan falta ahora de Estudiantil San Miguel. Salió Josefa Felipe. Ingresó Valdeza. Ingresa a nuevo Valdez para Católica. Espere que la portera se está acomodando, la de Estudiantil San Miguel. Cuando restan ocho. ¿La falta? ¿Cuánto vamos? ¿Seis y seis? Va a jugar. Las faltas están diciendo. Seis y seis faltas dicen acá también. Va a jugar Católica. Ahora Pecerra con Venegas. Probada el arco. Probada el arco. Ahí va Valdez. Hay lucha de cuerpo a cuerpo ahí. Marcan la falta de Católica. Juega rápidamente. Estudiantil se la pincha Muñoz. Ahí va Muñoz contra Espinosa. Rechaza la portera de Estudiantil San Miguel. Herrera. Marcan dos ahí. Marcan dos. Bajo al Católica ahí con Muñoz. Muñoz la tiene. Busca a sus compañeras. Valdés con Muñoz. Al fondo va. Marcan la falta de nuevo Estudiantil San Miguel. Restan siete con quince. Valdés de Católica. Ahí va Valdés buscando a Muñoz. Ahí va Muñoz detrás del arco. Católica. Herrera. Herrera con Espinosa. Va Herrera con Espinosa. Era buena en los pases. Va Católica con Venegas. Valdés. Atenta la portera. Micaela Carrillo. Perdón. Estudiantil San Miguel. Va Venegas. Insiste Venegas. Marcan falta de Estudiantil San Miguel. Marcan la falta de Estudiantil San Miguel. Marcan la falta. Están seis. Recupera, sale jugando Díaz. No, la lucha con. Marcan la falta. No, la falta. ¡Eh, estoy al revés! ¡Eh! Si la agarra ella. No, no, no. 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 Ahí reclamos acá contra el arbitraje. Hay que decirlo. Ahí reclamos contra el arbitraje. Ahí va. Sigo, sigo, sigo. Dale, Marti, dale. La número 77. Díaz. Ahí va Díaz. Díaz por Estudiantil San Miguel. Ahí va Espinosa, Estudiantil. Ahí va. Ahí va saliendo Becerra de Católica. Herrera. Herrera buscando a Espinosa. Ahí va Díaz. Díaz con Espinosa. Galás. Gol, gol, chicos. Gol a los 5'53 de la número 12 Galás. La número 12 Galás aumenta el marcador. A los 5'53. Segundo tiempo. Sí, 0-2. Antonia Galás, ¿eh? Antonia Galás deja el marcador 2 a 0 favorable a Estudiantil San Miguel en esta final. Es el otro al tiro. 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 Espérate. Ahí. Ahí. Ahí no va. Ahí. Después te paso el otro. Porque para desarmarme vamos a tener que desarmar. Pero ahí no va a desarmar. Sí. Estamos, chicos. Nuevo micrófono. Marcador 2 a 0 favorable a la visita. Estudiantil San Miguel acá en la cancha de Católica. Partido apretado. A los 5'53 coincide el marcador del gol anterior. Cuando restaban 5'53. El otro fue cuando quedaban 5'56. Antonia Galás, la autora del gol. Marcador 2 a 0 favorable a Estudiantil San Miguel. Recupera ahí 23 Muñoz para Católica. Va Católica, va Católica. Las 10 faltas, chicos. Se cumplieron las 10 faltas. Están las 10 faltas favorables entonces a Católica. Se cumplieron, Sergio, las 10 faltas. Ya. Entonces ahora tú me escuchas bien, ¿verdad? Perfecto ahora. Ya. Estamos bien. Se cumplieron las 10 faltas. Lo va a ejecutar. No sabemos quién. Muñoz. Al arco. O Micaela Carrillo. Restan 5'36. En el hockey nada está dicho hasta que el árbitro pita el último segundo. Segundo. Vamos, chicos. Aquí vamos a esperar. ¿Qué pasa acá? Lo va a ejecutar Muñoz. Fernanda Muñoz. Fernanda Muñoz, la número 23 de Católica, frente a la portera de Estudiantil San Miguel, Micaela Carrillo. Tiro libre. Se cumplieron 10 faltas. Listo. Ahí va. Listo. Ahí va Muñoz. Ahí va Muñoz. No. No. Lo tuvo Católica. Ahí tuvo para aumentar. Ahí va Favre ahora. Aprovecha el contragolpe. Estudiantil San Miguel. Ahí va Díaz. Díaz, la número 17. Autora de uno de los goles. Estudiantil San Miguel. Ganó Venegas. Va Católica nuevamente. Atenta la portera. Micaela Carrillo. Ahí va Díaz nuevamente. Díaz. Intentó la individual. Va Valdez. Valdez. Le busca a la número 33 de Serra, de Católica. Ahí va Muñoz. Oh, y está ese Muñoz de media vuelta. Valdez. Intenta Valdez. No, no encuentra nadie. La descargó ahora para Venegas. Va a probar de distancia. No, prefirió a Muñoz. Muñoz. Ahí va Muñoz. Buscando a Becerra de Católica. Marcador 2 a 0. Quedan 4 minutitos con fracción de segundos. Oh, y ahí también pasó entre medio la bocha. Recupera el fondo de Espinoza para Estudiantil San Miguel. Caen la jugadora de Serra. Va Díaz. La lucha Díaz con Muñoz. Va Díaz. Marcan la falta. Marcan falta para Católica. En contra de Católica. Está caída la jugadora Díaz de Estudiantil San Miguel. Ahí la levanta de Católica la jugadora Muñoz. Se va a jugar en el vértice de la cancha, vértice izquierdo. Fauré. Ah, no es falta ya. No es falta lleva Católica. Ojo, no es falta lleva Católica. Ahí va Galás, una de las autoras del gol también de Estudiantil San Miguel. Va Díaz. Valdés se recupera para Católica. Va por el medio Católica. Oh, y de nuevo lo tuvo Católica. La portera ha sido un tema para Católica, la portera de Estudiantil San Miguel. La Micaela Carrillo. Recupera ahí Muñoz. Recupera Valdés. Va Valdés. Nuevamente la portera de Micaela Carrillo. Va a ser la suya. Ahí va. Oh, y se le leó la bocha a Espinosa. Muy habilidosa también la jugadora de Estudiantil San Miguel. Está de Galás. Piden falta Estudiantil. Están acelerando un poco las jugadoras. Ahí va Muñoz. Muñoz buscando Becerra. Becerra. Ahí está Becerra. Le marcan la falta. Falta de Estudiantil San Miguel. Restan 2'50. De este segundo tiempo. Marcador 2'0. Favorable Estudiantil San Miguel. Galás. Recupera ahí va Espinosa. No la logra dominar Espinosa. Sí, la logró dominar. Va sola Espinosa. Recupera Valdés. Atenta la portera Micaela Carrillo de Estudiantil San Miguel. Ingresó la número 15 de Católica. Sanz. Mira como el compositor Gaspar Sanz. Sanz ingresa por Católica. Valdez. 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 Prueba buscando a Fernanda Muñoz. Sanz. Sanz. Oye, atenta. Oye, Carrillo. Ha sido una muralla en el arco de Estudiantil San Miguel. Han probado de todas maneras católicas. Prueba de distancia. Ahora esos rebotes también dan resultado a veces. Prueba de distancia nuevamente. No. No. viro. No. 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 Ahí va, lo va a ejecutar entonces Spinoza por estudiantil San Miguel Gol, gol chicos Gol a los 1 con 34 Gol de Spinoza Gol de Spinoza 3 Cuando resta 1 con 34 Spinoza Renú al juego Católica Va Muñoz 3 a 0, resta 1 con 29 Favorable estudiantil San Miguel Ahí va la número 15 Intercepta Spinoza Le gana Muñoz Sigue Spinoza Sigue Muñoz Sigue Muñoz Sigue Muñoz de Católica No, eso equivoco en el último momento Último segundo va a entregar el pase Va Díaz Ingresó, hay una nueva jugadora Atenta, Llanara Ingresó una nueva jugadora en estudiantil San Miguel Va Spinoza Va Spinoza nuevamente La pincha La número 15 de Católica Sanz Va Valdez Atenta Carrillo Falta ahora de Marcaron una falta ahí Estudiantil San Miguel Cuando resta ya segundos Ahí va Valdez Va Valdez Va Valdez Sigue Valdez Spinoza Va sola Faurea ahora Atenta a la portada Marcan dos Restan doce Doce segundos ya De este segundo tiempo Marcador tres a cero Favorable A estudiantil San Miguel Recupera a Católica Ingresó a las setenta y siete Ahora de Fuentes Se ingresó por Católica A las setenta y siete Y termina chico El encuentro Campeón entonces En la categoría femenina Adulta Estudiantil San Miguel Marcador tres a cero Favorable A estudiantil San Miguel Bien digo Los goles fueron Primer tiempo A los cinco con cincuenta y seis De Díaz Segundo tiempo A los cinco con cincuenta y tres De Antonia Galás Y faltando uno con cincuenta y cuatro Espinosa Partido muy entretenido Vamos ¿Qué pasó? Ahora estamos ya Terminó este tiempo Chicos Campeón Vamos con la premiación Sergio La premiación viene enseguida Acá La comisión reguladora De hockey Va a dar los premios ¿Verdad? A los auspicios A los auspicios ya Vamos con los nuevos auspiciadores Ferretería Metropolitana ¿Verdad? Y a Edo Sport A Edo Sport Marcando diferencia En nuestro deporte Ahí ¿Verdad? Con implementos Con ¿Qué más? Patinaje Con botines Con protecciones Con un montón de cosas Acá están instalando una máquina No sabemos No sabemos qué es Una máquina ¿Qué es esa máquina? Una máquina ¿Qué bueno? Mira Agua ¿Agua? ¿Hidrolizada? ¿Ya? ¿Hidrolizada? Con hipoclorito ¿Hácido hipoclorito? ¿Ya? ¿5.000 ppm? ¿Ya? ¿Más que no hay que hacer algún tipo de iris? ¿Qué bueno? ¿Ya? O con la OMS ¿Listo? Bueno chicos Campeón Estudiantil San Miguel Se van a dar los premios ahora Ya chicos Chicos Hola chicos Aquí está Estudiantil San Miguel La Comisión Reguladora de Hockey Va a hacer entrega de las medallas Gracias El señor Arancidia Con Inostrosa Serán los encargados De dar las medallas Ahí está Procedemos a la premiación Ahí está la premiación La primera femenina Torneo Sergio Villegas En primer término Al equipo subcampeón Universidad Católica Aplauso para el elemento cruzado Vamos Católica chicos Equipo subcampeón Acá Para recibir sus correspondientes medallas Aquí va a ser entrega las medallas La comisión parte de la Comisión Reguladora Resuelven sus preseas Yanara Figueroa Marta Sanz Martina Venegas Ahí tenemos Fernanda Muñoz Catalina Tavilo Javier Avaldez Magdalena Becerra Josefa Felipe Y Constanza Fuentes Ahí está la premiación Ahí está la premiación Para Católica Subcampeón De este torneo Aplauso para las chicas De la Franja Y Gran partido De Pancha Puerta Ahí está la comisión De parte de la Comisión Reguladora Sus preseas Y si se dan vuelta Para que reciban el cariño El público Y el aplauso El público Presenta aquí En el foro De la Universidad Católica Ahí está chicos Universidad Católica Subcampeona Categoría Femenina Ahí está Torneo Sergio Villegas Torneo Sergio Villegas Como bien dice el locutor Ahora en momentos extremos Saludamos a Estudiantil San Miguel Campeón De esta primera versión Del torneo Sergio Villegas Torneo Sergio Villegas Estudiantil San Miguel Ahí está la jugadora Díaz Fauré Vendrá la entrega De las medallas A cargo de Marcelo Arancilla Y Jaime Nostroza ¿Verdad? Herrera Jaime Nostroza Que ya va a dormir Feliz Con este Dream Team La portera Que fue una muralla Miguel Aparicio Natalia Espinoza Antonio Galás Antonia Montenegro Estela Herrera Josefina Fauré Sofía Nostroza Ahí están dando los nombres Nacica Garrido Y Valentina Díaz Las campeonas De esta primera versión Del torneo Sergio Villegas Ahí está Ahí está el torneo De Sergio Villegas Esta es la primera versión Entrenadores La dupla técnica Pablo Martínez Y Alexa Tapia Alexa Tapia Y Pablo Martínez Son los entrenadores Del equipo De Estudiantil San Miguel ¿Ah? Quien salió campeona Ahí va Alexa Tapia A recibir parte también De esta primera manera Ahora la capitana Josefina Fauré Que se adelante Unos pasos Para recibir el trofeo Que acredita Esto del fin San Miguel Jim Castro El preparador físico También de Como campeón Campeonas Categoría femenina Del torneo Sergio Villegas En homenaje A su gran gestor De la difusión Del hockey Hace algún tiempo Jaime Nostroza A su capitana Y la copa Para el merecido campeón Estudiantil San Miguel Estudiantil San Miguel Campeón Chicos De esta primer El primer torneo De Estudiantil De Sergio Villegas En honor A ese gran difusor Del hockey chileno Recibe La copa Estudiantil San Miguel Celebrando el medio De la pista Cade Católica Felicitaciones para ellos Felicitaciones Ya chicos Vamos a una pausa Ya Nos vamos chicos Nos vamos Terminamos Este primer Este primer partido A las 18 horas Un rato más Viene el segundo partido Vamos a probar Junts Mujer Volivos Mujer